¡Bonjour! Y bienvenidos a un nuevo video Miren esta zona peatonal La cantidad de nieve que ha caído Sobre todo desde que llegué de Colombia Es impresionante Ok chicos, y en esta ocasión Quiero hablarles sobre un curso Que me parece muy interesante Sobre todo para nosotros los latinos Que somos tan emprendedores Y se llama Curso de diciembre, enero, febrero De tres meses ¡Ay, casi todo me caí! Donde nos enseña Qué necesitamos para iniciar Nuestro propio negocio aquí en Canadá Y te da distintas herramientas Te lleva de la mano A montar un proyecto De empresas Dos horas después Yo sé, ha pasado tiempo Desde que empecé a grabar el video Hablando del curso de LanceMond Enterprise Pero he estado ocupada Mis soñadores ¿Me perdonen? Bueno, les sigo contando Ese curso de lanzamiento de empresa Está dividido en seis etapas Una primera parte Habla sobre lo que es la creación de la empresa La misión de la empresa Por qué lo quieres hacer La visión Los objetivos Objetivos de venta Son muy concretos Te guían De cómo hacerlo Te dan modelos de negocio Parecidos a los tuyos Pero para que, como quien dice Tomes La idea Después te hacen Te preparan O te capacitan En lo que Son los clientes potenciales Luego sobre el mercado potencial Sobre el estudio de mercado Te ponen a hacer Como si fuera un estudio de mercado Un sondage Que se diría Una encuesta Para ver la viabilidad De tu proyecto La aceptación Por parte De los clientes Y te Te dan herramientas Como Google Forum Donde tú lo puedes hacer Y compartir En las redes sociales Para que la gente Pues te responda Y tú más o menos Tener una idea De lo que sería Tu mercado O tus clientes potenciales Esa es la parte Como más larga La del estudio De mercado Sí Yo diría Que es esa Pero lo interesante Es que Este curso Es totalmente Gratuito Para los residentes Permanentes En Adivinen qué En la escuela Donde yo estudié Sí Donde yo hice El curso de Contabilidad Ahí mismo Dictan el curso Ay me estoy jogando Porque estoy En una colina Voy Sube 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 Para coger el bus Entonces Pero Ese curso Como se los había dicho Demora tres meses ¿Cuál es la ventaja? Que Aparte de que te capacita Para crear tu propia empresa Y que nosotros los latinos Somos emprendedores Aparte de eso Te dan La burs Que ustedes ya la conocen Es la beca Es la beca Para que Si tú estás dedicada Al cien por ciento Pues el gobierno Te da una ayuda Para que puedas Enfocarte En tu estudio Así que Fue Bien interesante Este curso Yo lo hice Sobre artes Porque ustedes saben Que a mí me gusta pintar Y quisiera saber La viabilidad De hacer un proyecto En donde Yo pueda trabajar Y Quería conocer Quería saber Las normas Donde Ah bueno Esa es la otra parte La parte legal De cómo se constituye Los tipos de empresas Pues igual Yo ya los conocía Por El curso de contabilidad Ay Sol de adorno Este sol Que no calienta Chicos Verdaderamente Pero en la sombra Hace más frío Pero en el sol No se siente el calor Que uno debería de sentir No lo siento No lo siento Y me estoy congelando Las manos A pesar de tener guantes Ay Bueno mis soñadores Ese es el curso De lanzamiento De enterprise O lanzamiento De empresas Aquí en Canadá En donde muestra Cómo el gobierno Quiere apoyar Tus proyectos Tus sueños En donde El Esa parte negra Era mi mano En donde el gobierno Te muestra Te da oportunidades Para hacer lo que tú quieras O sea Quieres hacer empresa Listo Aquí te capacitamos En cómo lograr eso Quieres trabajar Ok Te capacitamos Para que trabajes Tienes una carrera Bueno Te ayudamos A que hagas las equivalencias Ahora No son todas las carreras En las que vas a encontrar Como esa Viabilidad De De trabajar en ella Pero sí Aquí están buscando Personal Capacitado Profesional Y bueno Espero que este video Te dé una idea Sobre lo que es Un curso De Lancemont The Enterprise Yo estudié Con Seis personas Nada más Uno que ya tenía Su empresa Podríamos decir Pero quería saber De pronto Los beneficios O manera de acceder Como ayudas Por parte del gobierno Y él tenía Y él tenía una empresa De pavimentar Pavimentar las entradas De las casas De los garajes Entonces Obviamente Él tenía que sacar Al costo Al costo Al costo O sea A A lo que representaba Una hora de trabajo De él Con materiales Con manos de obras Con todo Había otra persona Una niña De Algerí Una niña De Algerí Que ella quería O bueno Su proyecto Es hacer Un restaurante De productos De pollos Rostizados Al Algerí Habían Tres chicas Que querían Lo que era Mercado virtual Montar una tienda De Para vender Una quería Ropa De mujer Otra quería Exclusivamente Trajes enteros De hombre Y entonces Ya ellas Trabajaban Ay Que frío ¿Qué es lo que yo Estoy haciendo Aquí? Yo saco Los dedos Mira Ahí ya no están Mis dedos No están Mis dedos Y los Hago un puñito En la parte de abajo Porque así Siento que Se me Calientan Más rápido Los dedos Que tenerlos Sueltos En la mano Entonces Eso es lo que estoy Haciendo Colocando Todos mis dedos Ahí ya lo metí Pero Ahí viene el bus Bueno mis soñadores Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Regálame un like Si no te gustó Ok Un dislike Todos son bienvenidos Coméntame ahí abajo Si estuvieras aquí en Canadá De que te gustaría Montar una empresa Y suscríbete Que es totalmente gratis Así que A la próxima A tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!